Pese a las buenas lluvias que se registraron durante el verano, algunas cuencas en el estado de Sonora ya empiezan a mostrar indicadores de una ligera sequía, sobre todo en la región del Mayo y algunas áreas fronterizas con Arizona. La región del Mayo al sur de Sonora y áreas fronterizas con Arizona comienzan a mostrar indicadores de sequía. Si bien este fenómeno se alejó con las buenas lluvias registradas en verano, el monitor de sequía de la Conagua detectó las primeras señales de alerta. Ante ello, el director de la dependencia, Jesús Antonio Cruz Varela, señaló que es importante que los distintos sectores productivos en la entidad eviten desperdicios de agua, haciendo el mejor uso del recurso y así preservar los almacenamientos que existen en las presas por si la situación se complica durante el 2023. En ese contexto que platicamos, conforme ha ido disminuyendo la cantidad de lluvias, pues evidentemente también el monitor de sequía viene de regreso. Ahorita prácticamente la cuenca más afectada en el nivel de sequía es la cuenca del Mayo. Pues prácticamente tenemos de la cuenca del Mayo solamente el 3.7% del área la tenemos libre de sequía. Digamos que es una sequía todavía de moderada, digamos, normalmente seco en algunos municipios, pero ya se empieza otra vez a generar una condición. Si bien señaló que a este tipo de condición en Sonora normalmente se está acostumbrado por las mismas características del Estado, es necesario concientizar sobre el consumo real y óptimo del agua, pensando que siempre se debe de garantizar agua en las presas para el suministro de actividades de dos años o más y no pensar que cada verano va a llover y todo se solucionará. En este sentido, dijo, desde septiembre dejó de llover y las perspectivas, por lo menos hasta febrero, son nulas. Yo lo que quisiera más bien es preocuparnos por lo que viene, qué tanto podemos hacer con este año bueno para pensar en acciones que en los años posteriores no tengamos uno como el que tuvimos ahora. Entonces sí es importante y el mensaje es ese, ¿no? Es decir, cómo debemos de implementar acciones como las que ya comentamos y otras adicionales en el consumo de agua en las ciudades, en el ahorro, en las inversiones, en el mejoramiento de la infraestructura. Pidió tomar muy en cuenta los pronósticos porque se hacen en función de datos reales, aunque los fenómenos naturales igual no tienen palabra de honor y se pueden presentar, lo que no deja de ser también algo bueno. Con imágenes de Ricardo Hernández en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.